Bueno gente, estamos aquí en el centro de Lima. Hoy vamos a conocer una fiesta tan tradicional y de tantos años aquí, con tanta fe y con tanta devoción como son las fiestas del Señor de los Milagros y su paseo de ganda. Trataremos de llegar lo más cerca que podamos. Así que nada, invítate a que te quedes en este canal y que seas parte de Ruteando P. En Instagram, Facebook, TikTok, o en YouTube. Bueno, ahora están dejando ya pasar un poco. Están dejando pasar un poco ya por aquí. Miren la cancha de gente que hay en la Plaza de Arnos ahora mismo. Increíble. Increíble, increíble. Miren todo el suelo como está de la casa de la alfombra, típico de aquí. Miren toda la gente que hay aquí. Hasta allá al fondo, miren. Hasta allá al fondo. Ahí está a Irlanda, miren. Ahí está a Irlanda. Interesante. Pensaba que iba a haber más gente aquí. Estamos frente al Palacio de Gobierno. Mira, estamos básicamente a 30 metros, 40. Yo calculo lo que hacemos aquí en la imagen. Increíble. Increíble, señores. Pero sí, ahí está. Increíble. Bueno, ya está llegando aquí. Estamos aquí en la Victoria. Y aquí ya se va a guardar en las arenas, pero llegará a las 2 de la mañana por lo menos. Este es un dato curioso de la alfombra. Mide, pesa casi, casi una tonelada. Y es cargada por 32 personas. Increíble, ¿eh? Se nota la energía aquí, la fe. Se nota la devoción también de toda la gente aquí reunida por esta fiesta tan grande aquí en Lima. Miren, ¿qué quieres? Qué pobre, miren. Miren cómo levanta su mano para orar. Toda la gente aquí orando por algún milagro cumplido, ¿no? O por cumplir en todo caso. Y aquí tenemos la catedral del ritmo, una de las catedrales más importantes de aquí, de la capital. Esta tradición nace porque un esclavo pinta la imagen del señor. Y la pinta y justo pasa un terremoto y pues no se cae esa parte de la imagen. Y de ahí ya nace la tradición de sacarlo en andas en octubre. Cuánta gente, cuánta gente, a ver ahí, nos hemos tenido que seguir aquí a la pileta esta, a la fuente, para poder lavar. Esto estaba hasta la policía montada hasta aquí. ¡Gracias! Ahí tenemos otra vez la cara de Melanda con el señor de los milagros. Que tiene mucha, mucha historia y hay mucha gente que le viene muchísima, muchísima fe y que incluso bajan de todas partes del mundo para cubre, que son aquí las fiestas del mes morado. Aquí bajan de muchísimas partes del mundo. Muchísima gente aquí congregada. ¡Vengan las fiestas del mes morado! Estamos aquí en la victoria En su tercer recorrido En toda la banda de música Esta es una canción tradicional En homenaje a Diego del Milagro Esta es una canción que tiene una composición desde muchísimos años Tu amor divino nos ilumine Nos agradezco de tu bondad Con caso firme de buen cristiano Hay gente que incluso está buscando trabajo Y seguramente le ofrecen que se le cumpla este milagro Bueno así vamos a tratar de llegar a la iglesia donde va a llegar Que está allá al fondo La iglesia amarilla No sé cómo se llama Ahora veremos Hay que decir también que este barrio es picante Este barrio normalmente así nomás nos vendríamos Hoy día porque hay bastante resguardo policial Y policía infiltrada Si no no venimos para aquí Ahí lo tenemos al fondo ¡No! 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 Te ves yo Mira ahora sí va a dar la vuelta ya a At Canada Va a seguir su recorrido Ha hecho una pequeña parada aquí en lo que es el Palacio Gobierno Esta es una de las recesiones más grandes en Lima Con más devoción también Mira, aquí toda la gente levanta las manos para rezando y pidiendo por algún milagro miren aquí ya podemos tener una imagen de la parte frontal donde está el señor de los milagros y toda la gente con su devoción aquí reunidas en la plaza de armas de Lima me ha salido mi abrigo tan solo vienes que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre que me ha salido mi abrigo tan solo vienes que yo te sigo y y y y y y ¡Gracias! La gente tiene mucha alegría, mucha alegría porque ha venido a este barrio. La gente de todo el barrio aquí, ven como lo reciben. La gente de aquí tira flores y todo. Encontramos vendedores que te vienen en Rosario y todo, te venden. Ahí está, está la gente que colabora con Hicineros Milagros. Al fondo lo tenemos. Cuanta gente estaba rotada aquí en las escaleras de la Catedral de Lima. Increíble. Con la perro de Tete. Está yendo el perro de la señora. Ah, aquí tenemos ahora sí, lo tenemos de frente aquí ya. Ah, tiene cuanta gente. Wow. Miren la cantidad de gente que puede haber vivido aquí en la Plaza de Armas. Miren cuanta gente acompaña a Hicineros Milagros. Entre las que echan humo, las ahumadoras. Las que van cantando también. Miren cuanta gente ahí, eh. Incluso tienen que estar retransmitiendo en directo el canal de la Nazarena. Un padre. Un padre pasado. Increíble estar aquí. Tan cerca. No pensé tan cerca del anda hacia los milagros. Pero bueno, lo hemos conseguido. Una fiesta tan grande. Con tanta tradición y tanta fe aquí. Estamos en uno de los recorridos más grandes de aquí de hace hoy. Wow. Miren la cantidad de gente. Hemos conseguido que nos regalen una de las imágenes del Señor de los Milagros. La tenemos allá al fondo. Increíble gente, increíble. Gracias. Bueno, ahora sí nos vamos porque creo que ya por las calles, como pueden ver, hay muchísima gente. Y pues, meternos en ese, en esta calle con muchísima gente. Lo veo ya un poco, un poco ya raro, no sé, muy apretado. Miren este anda pequeñito ahí. ¿Lo viste o no viste ese anda? Sin altura, miren. Y lo bueno es que después ya, como la gente va dejando la basura, que no debería ser así. Pero pasa un carrito recogiendo toda la basura para que la plaza de armas quede limpiecita. Incluso hay ambulancias y todo, que van asistiendo a la gente que se puede haber asfixiado, ¿no? Golpe de calor y todo. Hay gente que está aquí, presta a ayudar. La tenemos aquí a dos metros nada más, ¿no? Miren, esta es la parte trasera de todo lo que es la parte del cordón para que no pasen. Ahora va a entrar al hospital. Wow, ¿cuánta gente hay aquí vendiendo? Bastante, bastante gente. Va a entrar al hospital 2 de mayo, que está aquí. Y luego ya sigue su marcha. Bueno, ya por aquí la gente ya se puede por lo menos andar ahí en la procesión. Es imposible, ¿ah? Bueno gente, nada. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Ha sido solamente un fragmento del recorrido, del tercer recorrido aquí. De una de las fiestas religiosas más grandes de Lima. Y pues nada. Espero verlos en otro próximo vídeo. Sin nada más que decirles. Chau.